El pasado mes de marzo Rocío Carrasco rompió su silencio tras más de 20 años evitando pronunciarse sobre aspectos muy duros de su vida. En los testimonios que protagonizó, la hija de Rocío Jurado relató el infierno que vivió al lado de Antonio David Flores, a quien denunció ante la justicia por violencia de género, pero este se encuentra sobreseído desde el año 2018. Esta causa judicial hasta ahora no se ha reabierto, sin embargo vuelve a dar de qué hablar por una particular situación. Según información detallada en Vanitatis, varios funcionarios están siendo investigados por posible descubrimiento de secretos debido a que consultaron el expediente de la madre de Rocío Flores. La delegación de los delitos informáticos de la Fiscalía de Valencia apartó de sus funciones a siete de sus trabajadores por revisar la información de la causa de Rocío Carrasco sin tener relación alguna con esa investigación. El acceso a esta información ocurrió en el pasado mes de junio, cuando todavía era emitido el famoso documental. El expediente de la hija de Rocío Jurado se encuentra en un sistema donde se resguarda toda la información de las posibles víctimas de violencia machista, que tiene un acceso personalizado, por lo que fue rápidamente descubierto y se emprendió una investigación para descubrir los motivos que hasta ahora parecen ser sólo curiosidad. No obstante es una acción condenada por la ley. Hasta ahora se conoce que estos trabajadores provienen de las provincias de Alicante, Valencia-Castellón y que se enfrentan a un complicado presente. Bien reza el dicho la curiosidad mató al gato. Por otra parte, Rocío Carrasco se encuentra concentrada en las grabaciones de su nuevo documental, en el nombre de Rocío, que mucho antes de su estreno ya está causando mucha expectación y nerviosismo por todo lo que podría salir a la luz en este material. Gracias por ver el video.